En el primer trimestre de lo que va al presente año, la Fuerza Nacional Antiextorsión ha realizado diferentes operaciones de vigilancia y seguimiento a nivel nacional en persecución de las personas que dedican a cometer el delito de extorsión, dando como resultado la detención de 257 personas por presumir los responsables de este delito de extorsión en perjuicio de múltiples testigos protegidos. Se han recibido un total de 264 denuncias y todas las personas detenidas están privadas de libertad en los diferentes centros penales de nuestro país. Asimismo, gracias a la intervención oportuna de la Fuerza Nacional Antiextorsión, en el primer trimestre del 2017 se ha evitado que ciudadanos hondureños fueran a pagar un monto de 16.600.000 lempiras y también se ha decomisado un total de 72 celulares, los cuales eran utilizados por los sujetos activos del delito de extorsión, 19 armas de fuego, 34 bolsitas de marihuana, tenemos 33 puntas de coca, tenemos 50 envoltorios de cocaína, 18 piedras de crack, 5 libras de marihuana, 7 vehículos decomisados, 5 motocicletas, una table, se ha decomisado 331 proyectiles de diferente calibre. Tenemos también un total de 4 cargadores y 4 chalecos antibalas para hacer un total de 607 decomisos que ha realizado en el primer trimestre del año 2017. Con respecto al año anterior, ¿han incrementado las denuncias por la extorsión? ¿Han recibido más llamadas este año? Sí, en el trimestre hemos superado, ha habido un incremento de denuncias, pero el año pasado al trimestre se registraron un total de 245 y actualmente tenemos 274. Quiero decirle que con esa reforma, el artículo 222, donde se consume el delito de extorsión con el solo hecho de que una persona llame y amenace o visita personalmente o entregue una nota extorsiva mediante amenaza, ya se consume el delito de extorsión. Entonces eso ha incrementado, porque anteriormente muchos ciudadanos habían que llevarlo al lugar donde el extorsionador exigía la entrega de dinero o el bien. Eso limitaba, algunos ciudadanos llegaban a nuestra oficina, se retornaban a sus viviendas para no exponerse. Entonces sí hay un incremento, creo que ha ido aumentando la confianza en la Fuerza Nacional Antiextorsión y los resultados son evidentes. El día de ayer hubieron 10 personas detenidas a nivel nacional. En estos días tenemos que incrementar las operaciones, porque sabemos que muchos de ellos van a buscar la forma ilegal de recolectar dinero para desplazarse en Semana Santa a diferentes lugares. Después de la publicación de la ley, ¿han capturado personas? Claro, tenemos la publicación o reforma del artículo 222, fue el 28 de febrero. En un mes hemos tenido un resultado de 87 personas detenidas por el delito de extorsión. Esto facilita, es una herramienta jurídica que nos hace ser más eficaces. Y algo importante es también que se ha evitado a nivel nacional que las personas hayan quemado vehículos, repartidores o otras unidades de transporte con la aplicación de la reforma a la ley que lo tipifica como terrorismo. O sea, estas 87 personas que han capturado después de la publicación de esta ley, de esta reforma al artículo penal, ¿van a ser judicializadas en los tribunales como terroristas? No, estas 87 van a ser judicializadas y con el agravio de un tercio en la pena. Es decir, si era de 15 años, ahora se le puede dar hasta 20, porque muchos de ellos se reciben órdenes del centro penal, es un agravante. En otro caso, cuando utilizan personas afectadas por vulnerabilidad, ya sea por la avanzada edad, por invalidez o cualquier otro. Y cuando utilizan menores. Ya hemos tenido casos que se les va a incrementar en un tercio o cuando se asocian con una estructura criminal. Lo que le quería aclarar es que desde la reforma hasta el momento no se ha registrado a nivel nacional ninguna quema de un vehículo repartidor o automotor. Entonces, es una herramienta que ha sido hasta cierta parte efectiva. Y esperamos que se siga con esta misma actuación de los diferentes operadores. Porque la persona que haga una acción de esta, ahora a la pena, serán de 40, 50 años de reclusión. Gracias.